No, si es posible es jugando bien. Siempre eso ayuda a que tu margen de victoria sea mayor. Siempre tienes que pensar en jugar mismo. La pelota toda la vida. Lo que no puedes hacer es perder las dos. Pelota y jugador. Uno tiene que quedar. Contra palestinos en final copa 79. No tengo mucho pero ese sí abrió el camino a la final. Creo que fue un centro a la derecha. Despejaron los jugadores chilenos y desde fuera del área de sobrepique. Yo era de llegar poco porque tenía que darle cobertura a todos y esa pelota le pegué con todo. Fue el 1 a 0 frente al palestino que finalmente ganamos el trasero. Era el partido de semifinales así que fue el más importante. Pelé. Soñaba con... quedé bastante lejos pero soñaba con ser como él. Me imaginaba que algún día iba a parar con el pecho y iba a hacer un gol. Después lo que intenté es evitar que me hagan goles a mi equipo. Como compañero, tuve a varios que fueron gratisimos jugadores. Pero cuando chico soñaba mucho, me imaginaba que algún día podía tener la gloria que tuvo Pelé. Sí, pero no tanto. Lo que pasa es que cuando sos jugador o sos técnico no tenés en quién apoyarte. Y hay muchas responsabilidades. Entonces buscás algo siempre para sostener tu mentalidad y tu fe. Porque sin fe no se consigue nada. Entonces hay cositas que siempre la tenés. Yo mayoritariamente basado en mi fe religiosa, pero siempre encomendaba eso. Y eso era como una cábala. Después otras cosas así muy llamativas no. La gloria. Fue tremendo todo. Nos cambió la vida. No solamente cambiarnos la vida ese año, sino todo lo que fuimos después. Se lo debemos todo a esa temporada. Como jugador, sí. Como técnico me faltó ganar un campeonato. Hubiera hecho cartón lleno. Intenté, pero siempre me tocó los momentos más complicados. Si no, por ahí no llegaba. Pero como jugador, todo. Como técnico me faltó ganar un campeonato. A pesar de que creo que desarrollé una buena tarea, me hubiera gustado también como entrenador haber salido con él. De por ahí no nos imaginábamos la repercusión que iba a tener. Tal es el caso que llegamos a Suecia con algunas nuevas experiencias. Por ejemplo, de cruzar el mar con un frío tremendo. No teníamos ropa de invierno. Sufríamos mucho en los entrenamientos. Pero el grupo era muy fuerte en lo mental. Tal es el caso que generalmente estirábamos en el vestuario porque la ropa no nos permitía otra cosa. Y eran días muy lluviosos, de mucho barro. Y salíamos y lo primero que hacíamos era, para no sufrir el frío, es tirarnos al barro. Y ya todo mojado, ya está, ya pasó. Y ahí comenzábamos el entrenamiento. Es que siempre fueron muy exigentes y era un grupo convencidísimo de que podíamos ganar. Y Cubilla nos hizo entender que era el partido más importante. No lo queríamos entender nosotros. Hubo algunas discusiones por premio. Hasta que uno de los compañeros, Roberto Paredes, nos dijo que él iba a jugar igual. Porque este partido no lo íbamos a repetir en la historia. Y que él no estaba con nosotros. Y eso nos hizo pensar. Y ahí cambiamos. Y ganamos. Teníamos una idea de Suecia, que era otra cosa como país, por lo que uno aprende en el colegio. Y nos encontramos con algo totalmente distinto. Pero fue una linda experiencia. Sobre todo por la forma que se dio, cómo era la gente en los estadios, el frío. No jugaba a Talavera, que era nuestro líder. Entonces, se dieron muchas cosas. Pero ya a esa altura, era un grupo que ya sabía lo... Es decir, independientemente de que siempre fue muy fuerte, a esa altura parecería que ya teníamos también un vuelo propio. De esa noche, bueno, terminó el partido. Ganamos a uno. Yo había ido a hacer un reporte, porque la gente no podía viajar para el diario La Tribuna. Me habían pedido. Entonces, escribí mi crónica deportiva para La Tribuna, porque habían viajado los de ABC, Julio del Puerto y Carlos Gómez, los únicos que estaban. Y a mí, Amarilla, que cuando comenzaba, Hugo, mi hermano, era cronista acá en la Olimpia, y ahí nació una amistad. Y me había pedido que escribiera para La Tribuna de aquella época, porque ya no estaba. Y escribí. Al terminar vine y aparecían los juegos electrónicos, ¿no? Era una jugada de tenis, ya habíamos comido, o cenado. Estaba Cubilla con Roca Couture y con otros dirigentes de la Conmebol, en una mesa, y yo me quedé hasta las tres, las cuatro de la mañana, jugando al tenis en la maquinita, porque a mí era novedoso todo. Esa fue una de las charlas más importantes que tuvimos antes de todo este incidente, cuando Cubilla nos reúne a siete o ocho jugadores después del partido, por un incidente que había pasado post-encuentro con Izazzi y Del Puerto, y ahí comenzó una charla no deportiva, una charla humana de Cubilla, que fue la única que hizo, y que nos habló a todos de hombre a hombre, es decir, como si no estuviera satisfecho, a pesar de los cambios que había conseguido, que le faltó algo más, y que nos quería dejar ese consejo, ¿no? Y nos metió en una pieza y nos hizo una charla humana de más o menos dos horas. Pero el líder del grupo era Hugo. El líder es aquel a quien uno le sigue por elección propia, no porque se imponga. Existían cuatro o cinco jugadores muy fuertes, tal el caso que teníamos como método, cuando había algún inconveniente en el grupo de encerrar una pieza hasta que salga algo en concreto. Estas reuniones podían durar cuatro o cinco horas, tres horas, ocho, no sé, y nos decíamos de todo. Eso te demostró, o nos demostraba en el fondo, que éramos muy fuertes en la mentalidad. Pero el líder del grupo era Hugo. Hugo ha tenido cosas que uno le sorprende. Yo una vez, recuerdo, estábamos trotando uno al lado del otro, y había un incidente con el preparador físico, y luego vuelvo. Y tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que parar esto, le digo yo. Me dice, espera un rato, me dice, vamos a preguntarle primero a Osvaldo si de quién es esta idea para este lío. Cosa, pero yo jovencito quería atropellar y llevarme todo por delante. Él era muy sabio para ser líder. Y según Osvaldo, papito, jugando de diez, es decir, nos reímos siempre. Pero Olimpia tenía pocos planteles en la C-79, no teníamos abundancia. El volante central decía vía porque aparecían dos proyectos interesantes. Rogelio, que para muchos era el ideal, después entendió que no podía jugar estando el yo presente y se fue de zaguero inteligentemente, cambió de posición. Y después trabajó el que va que comenzaba. Entonces ese partido lo puso Rogelio y no había un 10 tipo Talavera o alguien que podía cuidar la pelota y me mandó a mí a la izquierda e hicimos ese mediocampo, ¿no? Luisito, Rogelio y yo. Y según Osvaldo, me lo dice siempre en los agasajos cuando festejamos, que fui el mejor jugador y yo le recalco ahí, y jugando de diez, ¿no? Porque nadie esperaba, ¿no? Pero me mentalicé y yo tenía que correr y la pelota la cuidaba bien. Y con eso alcanzó. Pero entonces equipo que era mucho de físico, ¿no? Y todo, ¿no? Olimpia tiene un vestuario especial, un agente especial. Y en verdad que nos cambió a todo, nos dio todo. Le hemos dado cosas importantes, pero a mí me gustó siempre el fútbol y encontré en Olimpia aquello que me hiciera que yo concretara mis sueños. Aurelio es un gran capitán, un técnico especial, con mucha personalidad, mucho carácter. Yo nunca había olvidado, él traía esos cuadernos, no se puede decir la marca, ¿no? Pero con el timbrado ese y calificaba a los jugadores en su charla de los marcas de la mañana. Y te ponía nota y decía cuáles fueron tus virtudes, cuáles eran tus defectos. Era fantástico. Después, todo era ganar para él. Él no pensaba en otras cosas. A mí, yo tuve grandísimos entrenadores, no solamente Pugilla, muchos técnicos paraguayos, pero para mí fueron fantásticos. Marcel Barrio, Antonio González, Aurelio. Después no me olvido de alguno, Sergio Rojas, el Nacional. Sergio Rojas me enseñó a comer, a decir, vos sos propenso a engordar o la sopa o el segundo plato. Estoy hablando del 77. Y ahí yo entendí que me tenía que preparar para llegar bien el domingo. Antes esas cosas no eran así. Hoy sí, ya no es todo. Merido, ¿no? Pero en aquella época era... Y él comenzó a hablarme de eso para llegar bien a los partidos del domingo. ¿Querés comer la sopa? Comer la sopa, pero no como el segundo. Y entonces era sopa y el postre. Yo el postre no dejaba. Porque decía que era el azúcar que necesitaba mis músculos para correr. Pero son detalles. Bien, muy bien. Es decir, hay que suponer que había una diferencia de edad. Yo era un chico con quien más hablaba ella y era con lo más experimentado, ¿no? Pero siempre me trató muy bien con respeto, con cuidado. Me daba ánimo. No sabía cómo me gustaba el dulce. Me cargaba con eso. Me cargaba con lo que le decía a mi viejo cuando me quiso transferir para la Olimpia. Cuando compran o le van a traer a Hugo, le decía que tenía uno que era mejor que Hugo, que no era tan así. Y él nunca se olvidó de esos detalles. Me reclamaba siempre. Me exigía que tenga mucho carácter porque era su temperamento que él transmitía. Tenía una mística. Transmitía eso él. En sus primeros momentos de su mandato, hasta el 79, diría yo, un poquito más, era otro Osvaldo. Es decir, después se calmó más. Él venía a ver los entrenamientos el día de la práctica de fútbol. Y Hugo veía un entrenamiento medio aburrido. Llegaba él con su vestimiento de siempre y cambiaba todo, ¿no? El ritmo era, parecía que alguien le inyectara algo a los 22 que estaban en la cancha. Era el patrón, ¿no? Entonces todos queríamos justificar. Y fue muy importante en la historia esa de Olimpia, sobre todo hasta que llegue Cubilla. Yo creo que él descansó mucho en Cubilla también. Cuando se dio cuenta que Cubilla estaba en todos los detalles. Y ahí comenzó a calmarse más. La magia ha tenido roles importantísimos en las decisiones de Cubilla. El caso, por ejemplo, para la inclusión de Osvaldo Aquino en el partido final. Aquino había tenido un problemita con Cubilla, no iba a jugar. Y Osvaldo hizo todo para convencerle y para hacerle entender que era una pieza gravitante. Y mirá a vos que hizo el gol en la primera final. Son cosas que para ganar necesitas de todo. Es decir, los jugadores ciertos que son los que definen dentro de un campo. Pero aparte del entorno. Cubilla, los reclaves, la preparación del equipo. Osvaldo para inyectar aquello. Y es un público que te tiene que respaldar y que tiene que creer. Nosotros ese año íbamos a la cancha convencidos que ganábamos por un voto. Es decir, nos sentíamos que íbamos a ganar. Era producto del trabajo, de la mentalidad, de lo que quieras. Pero esa era la sensación que teníamos. No, no, no. El trabajo que hizo Cubilla, aparte del sistema de entrenamiento que se habló de la pretemporada. La pretemporada siempre existió. Es mentira que antes no se hacía. El problema es que nadie concentraba. Pero nosotros nos hacían correr acá en el Biwá. Nos hacían en el 77, el 78, el 76. Es decir, siempre hubo esa pretemporada. Nos íbamos hacia el Lambaré que todavía no estaba ni asfaltada. Y vio una doble avenida que hoy estaba asfaltada. Y esa corríamos de punta a punta. Y siempre hubo esa exigencia física a inicio de temporada. O en las playas del Biwá. Es decir, lo que pasa es que venía, no había recursos económicos y te ibas a tu casa. En cambio en el 79 lo que cambió es concentrarte la primera semana que nos sacó el agua. Que fue muy fuerte, muy duro. Que hoy con el tiempo, yo digo, estaba estudiado. Es decir, a nosotros nos hicieron creer que fue una equivocación. Pero estaba estudiado para unir más rápido el grupo. Una estrategia. Lo más grande de Cubilla, no lo dijo nunca. Es el trabajo que hizo fuera de la cancha. Y para hacer el trabajo que hizo fuera de la cancha. Utilizó todos los recursos y una gran cantidad de personas. No se cambia la mentalidad solo con charlas individuales. Cubilla ha tenido, entendió, digo yo, no sé si estaba en su plan. De que para conseguir lo que él vino a buscar necesitaba un trabajo total en todos los niveles. Y él lo hizo. Le hizo entender a cada jugador sin que vos te des cuenta cuán importante eras para su esquema. No, para vos. Esta es una delicia. Aconte que en mi época era una de las discusiones que yo siempre tuve con algunos compañeros. Porque antes tenían miedo de la preferencia algunos jugadores. Y yo pensé siempre todo lo contrario. Acá no te puede ganar nadie. Acá ganas todo. Acá no puedes perder. Este es un estadio coqueto, hermoso, divino, con una presión que la gente no se imagina. Qué bombonera ni ocho cuartos. Acá en esta cancha, acá no puedes perder. De tener la gente cerquita es otra cosa. Solo que toda esa energía la tenés que transformar siempre en positiva. ¿Y cómo los transformar? Si vos tenés ganas, si tenés voluntad, si tenés el esfuerzo ya instalado. El hincha no te va a gritar nunca. Pero en esta cancha, el Olimpio no puede perder nunca. La verdad que no. Nos sorprendió después. Yo agradezco, ¿no? Pero al principio no entendíamos lo que habíamos conseguido. Sabíamos que éramos campeones de América. Creo que alguno, hubo otro, otros jugadores. Entre 10 años van a valorar más. No, se valora más hoy después de 40 años que a los 5 años de aquello. Pero hubo hinchas de Olimpia que se morían. Vivíamos nosotros 4 o 5 muchachos ya más a menudo. Nos invitaban a cenar, a comer un asado, gente que no conocíamos. Porque había uno de los muchachos que le conocía y traer a 3 o 4 muchachos. Y nos pasábamos de asado en asado. Y no gastábamos, que era lo mejor. Yo nunca olvido, porque primero la cancha de boca era penumbra, ¿no? No era una cancha iluminada. La iluminación de la bombonera era menor en calidad que la del Defensor del Chaco. Y eso es mucho decir. Pero cada vez que vos por ahí te ahogabas. Es decir, porque hiciste un pique y te va tu pulsación a 180 y te ahogás. Yo levantaba la mirada y veía la tercera bandeja llena de banderas de Olimpia y de Paraguay. Y la gente agitando y gritando y gritaban los de boca. Pero gritaban también los míos que estaban ahí en el gallinero. Y eso te daba fuerza. Había mucha, mucha gente. Y yo no sé si fueron todo el país o son los paraguayos que residen allá. Pero nos sentimos totalmente respaldados en ese aspecto. Y repito, era penumbra. Pero la blanca y la negra veía la bandeja de Paraguay. Yo la de boca no veía. Veía la tercera bandeja. Y eso a mí me daba una fuerza increíble para seguir luchando, peleando y soñando. Porque no te olvides que todo el mundo creía que íbamos a ir a un tercer partido en Montevideo. Tal es el caso que Cubilla no me quiso poner ese día. Y raro fue porque yo estaba con Quique y Yalva en la pieza. Estábamos en el Sherato. Y llegué a Cubilla a las 9. Había dicho esa noche anterior. Es raro, ¿no? Porque nunca se había dado ese hecho. Que el que quería podía desayunar en su ubicación. No teníamos que bajar nada. Es raro, ¿no? A partir de la noche. Bueno, Quique bajó. Yo pedí el sueño del pibe. Seguimos en la habitación. Y después vino Quique. Estábamos con Quique ahí. Golpea. Cubilla. Y le saca a Quique. Le quiero hablar contigo, Carlito. ¿Qué pasó acá? Porque no me bajé. No me cuidé. Que miércoles. Porque a mí me cuidaban. Y me dice. Bueno, hay un partido importante. No te quiero oponer. Porque. Partido caliente. Por lo que pasó en Paraguay. Y. Tengo miedo que te echen. Y. Te necesito. Para el tercer partido de. De. Montevideo. Digo yo. Nada. Me puse bravo. No. A mí no me van a echar. Yo voy a jugar. No, no. Y ahí comenzó unas 20. 20 minutos de charla aproximadamente. Y le prometí que no me iban a echar. Que iba a jugar y que terminaba todo. Imaginaste si no jugaba y. Y. Hasta hoy estaría amargado. Y jugué. Me echaron. Seguro tiempo. Pero. Ya nada. Me empatamos. Y ahí. Estaríamos campeón. Haber conocido mucha gente. Y que la gente me lo reconozca. El cariño de la gente. Que daría por eso. Por el cariño de la gente. Porque. Lo siento eso en la calle. Pasaron tantos años. Y. Todavía. Siento eso. Y. 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 en el 81 a nivel de selección, había mucha política, era no permitir que llegara la gloria con Osvaldo a nivel de selección, entonces había mucha bajeza y dolió y lo culpaban todo al dictador que daba risa pero era así y la falta de interés amoral de la gente para hacerlo a Paraguay un equipo mundialista y que muchos de los que estaban adentro lo que querían era que Paraguay no fuera para que no se lleve la gloria a una sola persona, así de fácil y así de simple es y hay que, lástima que haya pasado y que en aquella época es verdad no se podía hablar, estábamos en una dictadura y le hizo mucho daño a aquella selección del 81. Olimpia, yo diría Garnero ¿no? Garnero rompió algo que duraba o perduraba 30 a 40 años, el estilo Cubilla, hoy hay un estilo a que apostó Olimpia de jugar a la pelota, de tener buen pie, futbolista de esa característica y han ganado cuatro campeonatos, pero a partir de ahí porque el hinche de Olimpia es especial, esto lo hemos hablado con algunos compañeros de aquella época, de cómo encara un partido internacional, Olimpia apunta siempre a eso y quiere la puerta, entonces llega el momento de ese análisis, a ver somos capaces con estas características, con este perfil, un análisis más frío de lo que se puede lograr y de qué no se puede lograr, pero si durante 30 o 40 años Olimpia ganó muchas cosas con un estilo y hoy cambió y está bien, pero eso habla de una grandeza, pero hay que ver, todavía le faltan algunos ingredientes para a nivel internacional conseguir los mismos logros que ya se han conseguido a nivel local. El fútbol todavía, el fútbol, el fútbol es otra cosa, es otro sentimiento, es otro desafío, el otro es más light, más divertido, tener siempre la razón si querés, el fútbol te da respuesta para todo, así que, pero estoy contento con todo lo que he hecho en mi carrera. Sí, la verdad que sí, me gustaría porque creo que uno va madurando con el tiempo, no son los mismos de hace 10 años atrás y a mí el fútbol, para mí el fútbol es una pasión, es una cosa que yo veo mucho fútbol, pero no veo solo por el placer, sino veo y sigo aprendiendo, es decir, me gusta saber por qué suceden las cosas y si hay una buena chance me gustaría, no me amargaría tampoco si no dirijo más, es decir, no es que estoy buscando, si se dan alguna vez por esas cosas que te prepara el destino, bienvenido sea. El primer sueldo no me acuerdo, porque no teníamos el sueldo, Valdos no te pagaba algo, ¿entendés? Valdos es el único dirigente que conozco que para él el año tiene nueve meses, toda la vida tuvo nueve meses. No, en serio, nunca nos pagó doce meses, pero ya sabíamos que era así. Lo que me acuerdo sí es el primer premio, aquel partido debut que comenté, que vino un incentivo, ellos jugaban inferiores de infantil, y nos daban creo que en aquella época 500 guaraníes por partido ganado, una cosa así, el Ingeniero Basso era el descargado, y ese partido cobré 90 mil guaraníes por ganar, un premio fantástico, porque los jugadores de Primera de Olimpia en aquella época estaban sueldos entre 15 mil guaraníes aproximadamente. Imagínate lo que fue ese premio, y yo debuté ese día, y me dijo, y cuando yo entré, el partido estaba liquidado, yo cuando iba para entrar, yo decía, mía, ¿cuánto iba a cobrar? Estaba feliz. No soy de, tomo, tomo, te diré cuando me invitan, pero que yo me prepare, es muy difícil, soy muy perezoso para eso, pero si tomo, tomaría a la mañana. Alguien que ayudó a que Olimpia siga, que sea un poquito más grande. La Gloria. ¡Aguien, señor!